Hola comunidad Fuzzbooks, este mes volvemos a lo Vintage con Dan Electro, y hoy revisaremos la guitarra 59 Modified Hollow Body, la increíble reedición de la clásica 59DC, popularizada por Jimmy Page. Con esta guitarra lograrás un sonido clásico y versátil, abundante en armónicos, llamativos en frases solistas e ideal para secuencias rítmicas, tanto a la hora de tocar el limpio, con overdrive o con distorsión. La 59 cuenta con un mástil de palo rosa de 21 trastes, un fino acabado Amazonita de dos secciones, afinador Excluson Vintage, un selector de tres posiciones y dos cápsulas Dal Nico, estilo lipstick, introducidas al mercado por Dan Electro, como una de sus varias innovaciones, que puedes regular con dos perillas duales e interdependientes. Así, la perilla negra regula el volumen y la blanca regula el tono. Además luce un diseño hondero, normalmente asociado al rock clásico, rockabilly, surf y jungle pop. Escuchemos cómo suena conectada a un amplificador Fender Plus Junior 3 y primero con el selector de cápsulas al cuello. Tenemos el volumen al máximo y el tono casi al mínimo, para asegurar un buen balance de bajos. Fender Plus Fender Plus Fender Plus Fender Plus Fender Plus Fender Plus Con el selector en la posición del medio, probaremos algo más rítmico y armonizado, elevando el volumen y el tono al máximo para escuchar el sonido más natural de la guitarra y su madera. Utilizaremos una afinación abierta en Re y sumaremos un Proco Rad 2 para dar con una cálida configuración overdrive. Finalmente, con la cápsula del puente y los controles al máximo, destacamos las frecuencias medias y altas, aumentamos los niveles del Rad 2 y conseguimos una ganancia potente para Riffs, Power Chords y Licks sobresalientes. Sin duda, esta Dan Electro es una gran opción para el sonido que estás buscando. Música 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 Música